¡Buenos días, chicas! Es jueves, jueves, ¿vale? Sabéis lo que pasa los jueves, ¿no? ¡Eh, eh, eh! 18 de enero y son las 10 en punto de la mañana, ¿vale? Y los jueves, señoras, cumplimos semanas. ¡Ahhh! 26 semanas, señoras, 26 semanas. Es como que... que falta para las 30, nada. ¡Va a pasar así volando! ¡Ay, madre mía de mi vida! Y esta panza cada vez más gordita. No más gordita, más... Más molona. Porque se mueve muchísimo. Ha estado toda la noche moviéndose. Ayer no me dejó en el yoga todo el tiempo moviéndose. ¡Madre mía de mi vida! A tope. Julia está a tope. Bueno, chicas, pues que ya son las 12 de la mañana. Y he puesto por fin público el blog de qué es lo que llevo en mi bolso, ¿vale? Menos mal. Porque me habéis preguntado incluso por Instagram que qué había pasado con el bolso. Pues nada, ya está en el canal. Y nada, me voy a arreglar esta face. Y voy a grabar los favoritos de maquillaje. De 2017. Así que... Nada, manos a la obra. Bueno, chicas, pues... Ya he grabado. Es que no recuerdo si os he enseñado mi face después de maquillarme. Pero os tengo que enseñar lo que he utilizado. De momento recuerdo que he utilizado... Bueno, lo recuerdo todo. He utilizado el labial líquido de Nabla. En el tono Zen. El colorete Regal Mouth de Nabla. El iluminador de la paletita de Zoeva. El Winter Strober. En los ojos la paleta mate. O sea, de los mates de Zoeva también. Y en las cejas... El Brow Pot de Nabla en el tono Venus. ¿Qué os parece? Memoria maquillística, ¿vale? Así que nada, voy a salir a hacer... Unos... Recados. Y... Y vuelvo a casa pronto. Que ya son las 1 y cuarto. Una cosa así. Y... Y tengo que hacer la comida. Que hoy Paco tiene reunión a las 3. ¿Cómo se notan las 26 semanas, señoras? Me he pasado la barrigota. Y siento que me estoy ahogando. Pero claro, es que andar y hablar... Pues eso ya... Me ahoga un poco más. Que nada. Que os dejo que voy a hacer mis... Mis recados. Y voy a intentar volver muy pronto a casa. En realidad solo tengo que ir al banco. Pero... Tengo que ir. Chicas, acabo de llegar a casa. Y me he puesto este chaquetón. Que milagrosamente me cierra. Y mirad, me he visto en el perfil del espejo al entrar a casa y mirad. A mí siempre me gusta llevar el chaquetón muy apretadito por la cintura. Pero es que yo no me había visto cómo me queda. Mirad. Mirad, parezco un bombón de chocolate. Relleno. Mirad. Aquí ya hay 26 semanas, señoras. ¿Ves? Yo podría haber ido mejor así. Pero no sé por qué me lo he apretado yo. Eso ahí que parecía como un bombón malo. Bueno, ya aprovecho. Y os enseño. La pancita. Por cierto, mirad esta camisa. ¿Cómo me queda? Reventolilla. Bueno, mirad. Cómo ha crecido, ¿eh? Mirad. Mira, parece que hay como un piececillo o algo. No. Se nota un estirón bastante, bastante grande. Mira, ya hasta adelante se nota ya... La barriguati. Y... ¡Uf! Por cierto, iba andando por la calle y yo misma me siento un patito andando, ¿vale? Voy así. Porque, claro, mi... O sea, ahora tengo que llevar esta barriguta. Entonces, yo siento como que abro las piernas y voy así... Y conscientemente. Pero claro, mi cuerpo ya necesita equilibrar el peso de... O sea, la gravedad. Así que... Soy una gordita feliz. Bueno, chicas. Hemos comido ya. Y hoy creo que no lo he dicho, pero hemos comido espabetones. Madre mía, mirad. Me he sonado de los moquitos. Y se ha llevado el pañuelo todo en la base de maquillaje. Es una de Bobby Brown. Me la compré para la boda. Y la verdad es que no... Para lo cara que es, no me mola nada. Lo estoy gastando para grabar vídeos. Pero mira, se queda como... ¿Veis ahí la diferencia? Qué mal, ¿no? Bueno, lo que os decía. Que... ¿Qué os iba a decir? Ah, que hemos comido espaguetones. Que no os lo he dicho. Hace un montón que no hacía espaguetones. Bueno, pues hemos comido espaguetones con tomate. Y atún. Y cherries que le he echado también. Estaba buenísimo. Y... Pero sabéis, me ha pasado una cosa... Que yo creo que no ha pasado nada malo. Pero estaba ocurriendo la pasta. Y... Me ha caído agua hirviendo en la pancia. No mucha. Porque ha racionado muy rápido. Y corriendo me he puesto... Además tenía el legging que me cubre toda la barriga. Una... La camisa. Y el jersey. Pero claro, no estaba el agua hirviendo en la barriga. Y corriendo me he secado. Y me he puesto las manos que las tenía congeladas. Del frío de estar cocinando y eso. Las tenía súper frías. Y me las he puesto corriendo. Y rápidamente esa sensación de quemazón ha desaparecido. Y ahora he notado ya a Julia de moverse y eso. Entonces me he quedado tranquila. Pero me llevo un susto. Que jopeta. Ya nunca me voy a hacer pasta. O por lo menos no la voy a escurrir así de esa manera. Me llevo un sustito. Así que nada. Pues que ya hemos comido. Y voy a recoger la mesa. Y... ¿Qué hoy es jueves? A ver qué plan molongui de cuerpos bailongos hacemos hoy. No sé si Feme Cantero tendrá ganas de hacer algo. Pero por lo menos una meriendita, ¿no? Buena, ¿no? Bueno, chicas. Pues eso que ya he recogido la cocina y demás. Y ahora me he acostumbrado a llamar a mi madre después de comer. Bueno. Nos hemos tirado 54 minutos charlando por teléfono, ¿vale? O sea, dejadme en los comentarios si os pasa. Cuando vivís lejos y no tenéis a vuestra familia cerca. En mi caso, mis padres y mi familia viven en Ronda y yo aquí en Málaga, ¿no? Y bueno, pues se echa de menos, ¿no? Y sobre todo ahora con la barriguita y demás que siempre hay algo nuevo que contar. Hablamos muchísimo, muchísimo por teléfono. O sea, y me da un poco de pena el no poder estar más tiempo con ellos y compartir más cosas del embarazo con ellos y demás. Aunque los visitamos mucho. Pero no sé, me gustaría como si viviera en Ronda, ¿sabéis? He hecho muchísimo, muchísimo de menos vivir en Ronda. O sea, bueno, vivir en Ronda no. He hecho muchísimo de menos mi familia, la verdad. Tenerla más cerca de decir, bueno, pues me voy esta tarde con mi madre. O esta mañana voy a salir con mi hermana a hacer compras. O yo qué sé, cualquier cosa de esa, de la rutina normal y corriente. La verdad es que las he hecho de menos muchísimo. Así que, bueno, pues nada, ¿qué vamos a hacer? Para eso están los teléfonos, ¿no? Así que, ¿os pasa? Señoras, esto es una siesta digna de grabar. ¿Qué significa esta cacha? Mira. Esta pancita, gordo, gordo. Mira. Muertecico. Míralo. He hecho una siesta y los demás, pues son tonterías. Y está roncandillo. ¿Estás roncando, mi gordo? Mira, una manta. Con esto hacemos una manti. Una mantita. Calentita. Bueno, hermogrines. Bueno, chicas, pues hoy se siente bastante fría la casa también otra vez. Y son las 7 y cuarto de la tarde. Y al final no hemos salido. Estamos en casa. Porque es que hace frío y no hemos ni hecho merienda ni hemos salido ni nada. Así que vamos a ducharnos porque yo tengo el cuerpo así como muy frío. Y vamos a ducharnos ya una ducha calentita. Me voy a quitar todo el maquillaje hecho ya de hoy. Que por cierto ya he grabado los favoritos de 2017. Así que cuando veáis este vlog, pues ya estará subido en el canal. Y espero que os mole. Y parece que voy como un poco de retardo, ¿no? Pero es que es eso. Tengo frío. Tengo ganas de ducharme calentita. Ponerme el pijamita y sentarme un poquito en la estufa. A ver la tele. Creo que ese va a ser mi plan de jueves de hoy. Necesitaba recordar esta sensación. ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Eh? ¿Está en la niña? ¿Está en la niña? ¿Está en la niña? Uy, qué lobo, tío. ¿Toy el bebé? ¿Tirio? ¿Tú notas la niña a moverse, Tirio? ¿Eh? ¿Qué está pasando ahí? ¿En esa barriga? ¿Eh? ¿Qué pasa en la barriga de mamá? ¿Está en la niña? ¿Está en la niña? ¿Estás dando tu besito? ¿Está en la barriga? ¿Sí? ¿Por ahí va a salir? Tire 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 Uy, perdona No, no, que te tape yo bien Así Así Le gusta así tapadito Dale un besito Un chico Mira Ja, ja, ja Ja, ja Ja, ja, ja Bueno, chicas, pues con esta estampa de amor Nos vamos ya hoy a dormir Que son las once menos cuarto Y nada, que espero que mañana nos veamos un poquito más Y un poquito mejor Hasta mañana Hasta mañana Hasta mañana Tire Tire